No me presto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Aquí que yo puedo pasar otra vez A ver si me miras Ya no sé, sus ojitos no saben mentir Esa bojita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñe, yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa, dime si tienes planes Que vas a hacer